Buenas tardes, mi nombre es Lucila Velasco Sosa, somos de aquí de San Martín de Ilcajete, Cotlán, Oaxaca, nos dedicamos a hacer los alemrijes. Como taller tenemos aproximadamente 13 años, que es el número de años que vivimos ya como pareja. Comenzamos, bueno, de hecho nuestro taller es pequeño, es chiquito, solamente es completamente familiar, mi esposa, mis padres y pues ahorita mis hijos que ya les estamos enseñando. Yo comencé a la edad de 6 años a pintar, me enseñaron mis papás. ¿Y tú? ¿A qué edad? Yo comencé a tallar a la edad de 10 años, como uno de mis tíos. Yo me dedico a pintar, soy la que decora las piezas, los alemrijes y ya este también ayudó a pulir, a rezanar, a rezanado, pero él es el que las talla, mi esposa es el que las talla. Sí, yo me dedico a la parte de lo que es tallado, tratado de la madera, pulido y hasta la parte de lo que es ponerle el color base. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado las técnicas en pintura, más que nada. Hemos mejorado también la forma de las tallas, la forma de tallar la madera, porque anteriormente cuando tallábamos una pieza, buscábamos que la rama tuviera la forma, no sé, de una culebra, de una jirafa o veíamos la manera de buscar horquetas para hacer, por ejemplo, gatos o perros, pero no, ahorita ya de un pedazo de madera recto, por así decirlo, derecho, se hacen ya piezas ya con muchas formas, muy contorsionadas, a veces un solo pedazo de madera se ganan tallar dos o tres piezas al mismo tiempo. En el caso de pintura, pues también hemos, es creo que lo que más se ha innovado, porque más o menos aquí en la comunidad se comenzó como a producir esto a principios de los años 70, entonces se comenzaba a tallar la madera, la madera que usamos es copal, la mayoría utilizamos copal. A veces utilizamos, por ejemplo, para hacer máscaras que son grandes, utilizamos la madera que se llama zompantle, pero usualmente siempre va a ser este copal. Las primeras piezas, por así decirlo, eran un tanto burdas, la madera se pulía con lo que era vidrio, no se utilizaba pinturas acrílicas más que colores naturales, como era la grana cochinilla, anilinas y a veces lo que eran los colores de los pétalos de las flores. Anteriormente también solamente los diseños eran solamente flores. Flores, manchas, puntos, pero puntos muy muy grandes, no tan finos. Y ahorita se hacen también las grecas o triángulos, todo eso más fino. Igual los puntos también más finos y también el colorido de las piezas, porque cada pieza tiene que, es pura imaginación lo que hace uno el decorado, pero también una parte de ella es de que debe uno estar feliz para que también la pieza sienta esa vibra y también sea así, porque si uno está triste también la pieza siente así y mejor, así cuando está uno así, ya combina uno mejor los colores también. Sí, pues como mencioné anteriormente, aproximadamente el 80% de la población se dedica a lo que es este oficio de las artesanías, de la elaboración de alebrijes. Entonces, ¿cómo veo en un futuro esto? Yo creo que como en cualquier negocio, en cualquier empresa o no sé cómo llamarlo, hay competencia. Tenemos competencia de acá de nuestros mismos compañeros de la población, pero yo pienso al menos de mi punto de vista, es muy bueno porque eso nos obliga a nosotros como artesanos a ir creando cosas nuevas, a ir mejorando nuestra calidad, nuestro estilo y pues al final de cuentas cada uno de nosotros como artesanos tiene, aunque puede ser parecido a algunas cosas, pero siempre hay algo que nos hace diferentes a los demás. Pues en un futuro, bueno, veo a mis hijos trabajar ayudándome acá en el taller. Más que nada, a lo mejor no para que vivan de esto, pero sí para enseñar qué fue lo que existió anteriormente a esto y qué puede seguir existiendo, no lo sabemos, pero pues sí me gustaría que mis hijos aprendieran también este oficio de las artesanías. Y pues la pieza que a mí en lo personal me gusta más pintar son los arrodillos y los colibríces, ¿no? También mucho, mucho, los colibríces. ¿Qué otro animal te gusta más? A mí lo que son zorros, son los animales que más me gusta hacer. Le ponemos como cierta parte de nuestro amor al trabajo, ¿no? Entonces, a veces hay piezas con las que nos dedicamos mucho y cuando al momento de que se venden, pues hasta llegamos a sentir cierto sentimiento, ¿no? Como que, ay, se va, se vendió. Bueno, pero qué bueno que a alguien le gusta, qué bueno que mi trabajo se va a un lugar donde lo van a apreciar, donde lo van a admirar. ¿De dónde obtienen el material? Ah, sí. El material, este, ahorita lo estamos, este, lo traen de un pueblo más, este, al sur de lo que es el distrito, pertenecemos al distrito de Cotlán. Anteriormente, aquí, aquí en el pueblo había copal, pero, pues, este, se acabó, por así decirlo. Pero ya tiene aproximadamente 16 años que trabajamos con la Fundación Rodolfo Morales y, este, en los cerros de alrededor de la población, este, nos dedicamos a lo que es la reforestación. Entonces, ya son más o menos 16 años que el pueblo se dedica a no solamente cortar la madera, sino también ya nos preocupamos por sembrar, por sembrar, este, la planta que es el copal. Sí, porque nada más le, tú es una rama, ¿no? No el tronco. Sí, no, no cortamos el tronco, este, completamente, sino las ramas. Eh, la propiedad también que tiene esta madera de que si se le corta una rama, la rama, este, si la dejas, este, uno o dos días al sol y la vuelves a sembrar en la tierra, esta vuelve a crear raíces y a pegar y hacerse un nuevo árbol. Algunos, este, utilizan su resina como incienso, pero en realidad la resina, este, la se recogen cuando se cortan las ramas, este, la resina empieza a escurrir, entonces, pero para recogerla hay que dejarla que se ponga dura como piedrita, entonces, este, esa gomita es la que se utiliza también como incienso. Por ejemplo, esa pieza, ¿cuánto tiempo te tardas en hacerla? ¿En tallarla? Ah, eh, el tallado más o menos, este, me tardaré como, como un día y medio, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, la, a este armadillo la cola se le quita, hay, hay piezas que son, este, de, de un solo pedazo de madera, eh, en el caso de esta, por ejemplo, entonces, eh, en este caso, esta pieza así, más o menos, eh, me tardo para tallarla como dos días y medio, casi tres días, eh, lo más complicado en este, en, 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 en el caso de las piezas de un solo pedazo de madera, es este, por ejemplo, aquí, que es para abrirle las patas y, 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 y sacarle la, que es la cola, entonces, este, es un proceso largo porque la madera la tallamos cuando está verde, cuando está verde, eh, ya después de tallada tenemos que dejar que seque, ¿para qué? para que la madera siempre se va a grietar, se va a grietar, siempre, siempre se va a grietar, entonces, estas grietas hay que repararlas, hay que, este, acuñarlas, con las mismas cestillas de la madera, este, rellenamos todas, todas las grietas, cuando pulimos la madera, este, recogemos el polvito, ese polvito lo mezclamos, este, con, este, con pegamento blanco para hacer una pasta y esa pasta nos sirve a modo de resanador, a modo de resanador, entonces, volvemos, le aplicamos, este, la pasta, lo volvemos a pulir y entonces ya viene lo que es el proceso de lo que es el, el color base a lo que nosotros llamamos fondeado, me preguntaste cuánto me tardo, ponemos, para tallarlo más o menos dos días y medio, pero para que llegue al proceso de, de acuñado, tengo que pasar por lo menos, este, una pieza de este tamaño como un mes y medio, dos meses, entonces, sí, es un proceso largo que a lo mejor puede variar, puede variar, no tenemos un tiempo definido, todo depende del tamaño de, de la, de la pieza. Sí, ya del decorado, de, depende también de la decoración de cada pieza, porque si es un decorado fino te tardas más, es más laborioso, más pequeños trazos, ya como en este tipo de, de, de armadillo es una semana, porque todavía me falta la cola, porque todos, los mismos colores tengo que meterle a la cola, así, ya tiene los ojos y todavía me falta todo, todo aquí, puntitos abajo, ya, ya en este caso de este otro, ya me llevo como cuatro semanas, ¿por qué? porque también es muy difícil lo de la cola y también le decoro todo, todo aquí pues, todo en la parte de abajo, los ojos, se lleva mucho tiempo para la decoración también. En este a veces hay decorado más finito, ¿no? Más finito y ya me puedo llevar unas dos semanas con este armadillo solamente. Más que quieran agregar. Pues yo me siento muy feliz de hacer esto, de nuestro trabajo y también que a las personas les guste mucho, mucho, este, al ver nuestro, una pieza de nosotros, este, se admira y también hasta nos felicitan, pues, de qué, qué, qué bonita pieza y pues eso es lo que, sí, quiero que mis hijos también aprendan. Sí, pues, a menos en mi caso, este, pues, a muchas, muchas, hay muchas personas que aprecian este, nuestra artesanía, entonces, este, yo creo que también sin ellos nosotros no iríamos a ningún lugar, quizás nosotros no podemos viajar al extranjero, ¿no? Pero nuestro trabajo, sí, entonces, este, gracias a Dios, este, hemos, este, conocido personas de Alemania, de Suiza, de Francia, últimamente han venido muchas personas de Francia y, 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 y afortunadamente hemos tenido la suerte de que muchas personas han llevado una o dos piezas de nosotros y nos han recomendado y así poco a poco también, este, nos ayudan, nos ayudan, este, para tener una mejor calidad de vida, sobre todo a los talleres que somos pequeños, porque habemos acá en San Martín Tilcajete talleres pequeños, entonces, este, pues, creo que más que nada gracias a todas las personas que adquieren algo de, de nosotros.